Se asomó la luna Que nos sorprendió el amanecer Y bailamos juntos cuerpo a cuerpo Que nos sorprendió el amanecer Y esa noche fui a la enredadera Amarrándome a tus caderas Y esa noche me subaste en besos Atándome a tus deseos Y esa noche desplegué mis velas Elevándome en tu marea Y esa noche fuimos para adentro Amándonos cuerpo a cuerpo Yo subí a la luna de tus ojos Que sin tus pupilas descansar Y me rescataron tus antojos Fuimos de nuevo a navegar Y llené tu boca con mis besos Como hipnotizado te dejé Y bailamos juntos cuerpo a cuerpo Que nos sorprendió el amanecer Y bailamos juntos cuerpo a cuerpo Que nos sorprendió el amanecer Y esa noche fui a la enredadera Amarrándome a tus caderas Y esa noche me subaste en besos Atándome a tus deseos Y esa noche desplegué mis velas Elevándome en tu marea Y esa noche fui a su mar adentro Amándonos cuerpo a cuerpo Y esa noche te arrope en mi pecho Espelándome entre tus sueños Y esa noche me sentí tu reina Ese tiempo me controvera Noche de pasión, amor y estrellas Mirando una luna llena La vida es perfecta ¡Viva tu maravilla! Noche de pasión, amor y estrellas Segura de la puerta Noche dehydra Noche de la puerta Noche de la puerta Estrela Y esa noche me accidental Que en la puerta